1 2 3 4 8 8 9 9 10 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 17 18 19 21 21 22 22 22 22 22 23 23 24 22 23 23 25 25 25 26 26 25 27 28 28 29 29 29 30 31 30 Así que bueno, vamos, vamos con, espere, vamos con el episodio, Marcia. Ok, vamos a equiparnos, esto es lo de pecho, esto de diamante me lo conseguí en el episodio pasado, sí. Pásenme por mi canal y ahí está el otro episodio. Esto cultivos, esto lo voy a cultivar después de eliminar, el episodio 6 lo voy a cultivar esto, no sé. Vamos a llevarnos esto wea, esta wea, la comida y vámonos. Listo, estamos listos, vamos a hacernos unos picos por si acaso, para el viaje. Un pico, ya, ok. Ahora sí chicos, vámonos. Voy a quitarme el fly. Au. Pero aquí está ahí, ay. Piché, esqueleto, muérete, pendejo. Ha muerto. Nadie se mete en mi casa. Bueno, excepto, bueno, son los mobs que no se metan, los que, los mobs que se metan los matos. Nos encontramos acá de vuelta, ya estamos acá, en donde estábamos antes y ahora vamos, ya hemos ido por acá, por acá ya hemos encontrado diamantes y por acá creo que ya no va a haber más. Y ahora vámonos por acá, vamos por acá, a ver, ok, hay que ir a veces por dimensiones diferentes para encontrar cosas. Ya, y justo nos encontramos ahí, ya, razón, creo que esto va a estar, creo que esto va a estar bueno. Ya empezamos y ya está esto bueno, ok. Que te de cuidado con la lava. No, puto, madre mía. No, puto, madre mía. por ciento por ciento y hasta acá nomás por favor por ciento por ciento me quedé estancado a ver ya está A ver, estamos por las capas Donde está Diamante, por eso tenemos más posibilidad De encontrar Y por eso voy Que bueno que mi casa está debajo Está arriba, cerca de las cuevas Porque así puedo encontrar más cosas Y más cosas épicas Eso es lo bueno chicos Esperemos que no esté tan lejos Una cueva, espero que La cueva de la que queremos encontrar Porque sé que por acá Hay cuevas así Encontramos una chicos Encontramos una 5 minutos grabando y encontramos Una cueva chicos Esto creo que nos está yendo bien A ver vamos A tirarnos al agua Ok Vamos a buscar Por donde hay lava Es donde hay más diamantes Por donde hay lava Solo hay que tener cuidado De no caernos Porque a veces la lava Nos quiere troll Dentro de la lava No voy a saltar Porque me arriesgaría mucho Y no Se va a expirar el servidor Me cae en todo Espere chicos Voy a pausar el video Porque se va a expirar Y ya volvemos Entonces acá de vuelta chicos Me descubrí por si Un zombie Me fui a renovar el servidor Porque se iba a cerrar Si no lo renovaba Porque por no renovar el servidor Y por lag Y por flojera Un video de donde Iron subió el episodio 2 El episodio 2 de Iron Ayer Se le Se le Se le cerró Y Oh diamantes chicos Diamantes 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 Esto Mira Llevamos casi 6 minutos En la banda Y encontramos diamantes Estamos más sueltos Que antes Que suerte Que suerte Que suerte Tenemos Creo que Creo que El servidor Me ama El servidor Me ama No me es ningún truco Chicos Diamantes 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 Vamos a empezar A minar Dios Que suerte Que épico Chicos Que épico Que épico Que épico Cuatro diamantes No es mucho Pero Al menos Eso Es bueno Es bueno Es bueno El diamante Ahora vamonos Por acá Si tipo parkour Chicos Asma No Puta madre Me caigo Casi me caigo Casi me caigo Ya vamos A hacer si Ya Una secadera Perfecto 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 Tengo que llegar Al agua Ahí tenemos Seguros Uy Ya Llegamos Ah nos Iramos 3 2 1 Vamos Uy Llegamos con la justa Llegamos con la justa Chicos Que pro Somos Que pro Somos Que pro Unos Chicos Estamos Acá De vuelta Ya Vamos A pillar Nuestros Diamantes Vamos A ver Si Vamos Otras Y ocho Minutos Y ya A ver A ver Por acá A ver Vamos A buscar Diamantes A ver Vamos A ver Chicos Si por acá No hay diamantes Entonces debe estar Algunos A ver Vamos a pillar Primero esto Vamos a ver Si por acá Hay más diamantes No Que no creo Se dice que Los diamantes Están por la lava Así que Debe estar por la lava Oh Que pasa si está Dentro de la lava Vamos a ver Chicos Chicos No intenten esto No intenten esto En su Minecraft O si no Se respetará Espero que no se pete El servidor Pero voy a hacer Una locura Chicos Vamos a fly Vamos a Hacer esto Y Si Se va a petar Se va a petar Esto es una locura Chicos Es una locura Vamos a hacer esto Y ponemos Y ponemos Repomando Vamos a ponerlo Cambiamos de cero Y nos ponemos Vamos Nos ponemos Replace Lava Por Cero Madre mía Madre mía De todos los caras Madre mía Madre mía Vamos Vamos a acertar Y vamos a ver Que cosas nos encontramos Que cosas hay Debajo de la lava Aún hay lava Chicos Joder Vamos a poner Nuevo Diamante Chicos Diamante 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 Pero ¿De dónde viene Esa lava? Voy a quitarle El bloque Y quitarle La lava Puta madre De ahí viene Ala Adiós Tapado Voy a tapar De donde viene La lava Porque no quiero Que estos se Espumen Yo mi diamante Voy a ver Esto si es profundo Que vamos a coger El oro De acá Acá hay oro Después dejaremos Todo como estaba La normalidad Para que Nadie Sospeche Nada Voy a cubrir Por si acaso Por si me quemo Porque A veces Puedo ser La fila azul Vamos a cogerla Para en un futuro En un futuro Encontrar cosas No sé O no sé Tal vez No sé Que se acorde Pero bueno Dios ¿Qué hago ahí? Esto me cobre Joder Toma Desmelaguea Voy a ver Que debajo De la lava Hay cosas buenas Si no saben Chicos Entonces Si tienen un server Les recomiendo que hagan eso Pero no mucho Porque no La más buena Pensa que es trampa Pero no es trampa Chicos No es trampa Tipo Tipo Estoy usando el hacha Tipo Tipo La chita mágica Es válida Chicos La chita mágica No mentira 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 Ok Vamos acá Ok Ok Vamos a Ir acá Más arriba Porque De repente De acá Vamos Acer Acá Eh Vamos a usar Fly Hasta acá No Va a haber lava Replace Lava Cero Adiós lava Listo Ya no hay lava Chicos Como ven Acá De acá Venía la lava Pero ya no hay lava Y ahora vamos A pillar nuestros Diamantes Miren todo lo que Ah Cuántos diamantes Ah Su talavedro Ya A ver No sé qué capa estamos Estamos en la capa Cuás En la capa Cuás Hemos Hemos Estado Hemos Estado Hemos Estado Muy profundos Vamos a Cojer Unas cuantas Cositas Y nos Vamos Arriba Y Ya Hacemos De esta Granja Y Ya Bueno Chicos Ok Este caminito Para no caernos En próximos episodios Vamos a Coger Obsidiana Vamos a volver acá Para coger Obsidiana Y ir Al 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 Nether No sé Que sea con Iron O con Tato Que no voy a ir solo Porque sería aburrido Obvio O sea Es que necesito Necesito El problema Es que Necesito Abrir el servidor Más temprano Es que ellos Como que Iron Se va temprano Y Tato Creo que también Eso es lo malo Por eso Tengo que intentar Abrir el servidor Siempre temprano Para que Así podran Encontrarme con ellos Así grabar En este caso Iba a decirle a yo Para grabar los dos Pero Como se fue Así que ya Bueno Tengo más que hacer Así que Tengo que arrancar Sobre maletalmente Ok A ver Vaya Once diamantes Once diamantes No En el episodio anterior De Pedejolandia Hemos conseguido Dos diamantes Más que Acola Ok Que vamos Allá Acá Vamos por Lo bloque acá Voy a quitarme El play Porque ahora si No quiero ser Ahora si Ya no quiero ser No quiero ser No quiero ser Tramposo Listo ya Tenemos Como casi O sea De resto Vaya 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 A ver Vamos a darle Un do A esto Porque Vamos a hacer Que vuelva A ver Primero vamos a Coger este oro Y si ya no hay Nada más por acá Entonces ya me voy Porque no quiero Irme hasta más allá La flojera Y además Se alarga más el video Vaya Vaya No hemos crecido No hemos crecido Muchos diamantes Pero al menos Hemos conseguido Al menos algo Voy a dejarlo así Nomás tal y como está Para que Para que vamos a En próximos episodios Vamos a volver acá En próximos episodios Y tal vez con Un iron Y para así Ir al nether Pero En uno o dos En En los próximos episodios Sabemos eso Ahorita Estamos preparando Todo Ya me perdí Chicos A ver A ver Vamos a nuestra casa Y Barajón Y Vámonos Listo Volvimos a nuestra casa Ok Y ya Vamos Tenemos Doce diamantes Chicos Ya podemos Y vamos A ver Que podemos Hacernos con esto Tenemos esto 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 Ay No nos hemos gastado Casi nada Vamos a hacernos Un casco Una Y esto Vamos a hacernos Vamos a hacernos Una cosa Chicos Que épicos Chicos Y Full diamante Chicos Full diamante Adiós esta mierda Y Full diamante Chicos Full diamante Al fin Full diamón Al fin Después de Después de Solo pasó cinco episodios Y ya estamos Full diamante Chicos Sin trucos Sin trucos Ni nada Bueno Lo único que he hecho Lo único que he hecho Un poquito Así Truco Comando Así fue Lo demás Fue legal Chicos Igual Ya conseguimos Nuestro full diamante Chicos Ya Ya somos Somos Ya somos Los más OP De la serie En serio Chicos Y ya tenemos Todo esto Si Voy a guardar Toda esta wea Voy a guardarla Voy a poder Voy a tener Esto Uno Dos Ok Y vamos A guardarnos Esto 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 No está El oro A ver Además Vamos a Cocinarlo A ver Y como lo pensé Se nos acabó La madera Vamos a Vamos a A talar Un poquito Pero para Mejor Como que Algunos se aburren Así que Mejor Pondré Música Y Adelante La música Adelante La música Ahora Vamos a Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 o no, que podríamos hacer el patateito, a ver... Ok... Ok, patateito lo vas a después. Esta va a entrarme si me quedo un poco contigo. Ok... Vamos a ver eso para que haya que pasar el agua y así ve que va rápido. Parece una pelota. Ok... Esto va a ser nuestros cultivos. Ahora vamos a cultivar primero las papas o como nos digan en España las patatas o no sé. La pelota de su país. A ver... Acá vamos a usar las zanahodias, las que tenemos pocas. Pero el flote tenemos más. Esas cervezas me las conseguí matando zombies. El flote de este campo va a mejorar, el campo de cupido va a mejorar. Yo detrás de cámaras iré mejorándolo así. No, 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 no. Ok, estamos... Ok, estamos... Me piensan si está agregando mucho, lo sé. Toda la media hora en este vídeo, pero vale la pena. Por lo menos estamos haciendo algo. Estamos hundidos, ¿sí? Ya. Vamos a hacer cubetas. Vamos. Vamos a poner más agua. Ok, vamos a coger esto. César agua infinita, chico. Ya estaría perfecto esto. Ahora vamos a poner a este Acá Acá Ah, voy a definir perfecto Y ya tenemos esto Pues está parejito el agua Que hermoso, ¿no? Que hermoso, son hermosos como yo pues Voy a ir para la miniatura del video Punto 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 Como estamos decorando ahorita. Aquí está bien. ¡Vete, conejo! ¡Suscríbete! 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 Hace un pie del dedo, muere, muere, pendejo. Hasta acá. Cough. 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 I'll do this over here. Cough. Cough. Let's go there. That's it here. And that's it. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós!